Empieza a liberar radicales libres, oxidación, y ahorita entramos a todo eso. O sea, necesito la glucosa para vivir, pero como todo, hasta algo bueno en exceso me hace daño. Exacto. Entonces, cuando hay exceso, nuestro cuerpo nos da todavía chance de empezar a bajar esos niveles. ¿Cómo lo hace el cuerpo? Lo primero es esa glucosa almacenándola en el hígado como glucógeno. Nosotros cuando pasamos periodos largos sin comer, y nuestro cuerpo dice, oye, necesito energía, rompe ese glucógeno y lo convierte otra vez en glucosa. Entonces volvemos a tener como una racha de energía otra vez, gracias al almacenamiento de glucosa en glucógeno en el hígado. Y eso es bueno. Eso es muy bueno. Es lo que hace el ayuno intermitente. Después de ciertas horas, empiezas a tomar tus reservas. Ajá, de glucógeno y de glucosa para convertirlo en energía. Exactamente. O sea, ese es un sistema con base en los documentales que he visto, en lo que he leído. Pues obviamente el cuerpo humano es muy inteligente, o la naturaleza, o Dios, a quien le quieras dar el crédito. Estamos creados de forma muy inteligente. Y en tiempos antiguos, la gente pasaba mucho tiempo sin comer. Entonces justamente había un equilibrio natural, por así decirlo, porque lo que consumían y consumían de más glucosa se almacenaba, pero en pocas horas otra vez lo volvían a romper y utilizar sin tener que comer. Entonces estaban en homeostasis y equilibrio todo el tiempo. Homeostasis. Homeostasis, que es como ese equilibrio del cuerpo donde funciona correctamente. Entonces comían, o sea, se alimentaban, el exceso lo almacenaban en el hígado, en la grasita. Justamente, el hígado es la primera fuente para almacenar, pero también hay otras dos. Que aquí es cuando hay todavía más glucosa, que el hígado ya no puede convertir en glucógeno, se va a los músculos. O sea, antes de las longitas. Se va al músculo. Antes es el hígado primero. El hígado, músculo y luego longitas. Guau, entonces cuando ya tengo longitas, cuando tengo grasa, este, visceral. Estás consumiendo mucho más. Es que ya tengo el hígado lleno de grasa y que ya tengo los músculos llenos de grasa y se empiezan ya. De glucógeno. De glucógeno, perdón. Ajá. De glucógeno y ahí es donde empiezan. Y ahora empieza como a desbordarse, ya no cabe en el hígado, ya no caben los músculos y ahora empezamos a almacenarlo en grasa, en tejido adiposo. Ya, 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 ya. Primero es glucógeno y luego ya el exceso de todo eso. Músculos. O sea, ya la grasa es una señal de que ya llené mis otros recipientes, digamos. Exacto, exacto. Hay algunas otras enfermedades donde no se almacena correctamente, pero bueno, esas son patologías o enfermedades que tendrían ciertas personas donde no están metabolizando correctamente para convertirlo en glucógeno. Entonces se va directamente al tejido adiposo. Entonces, por ejemplo, subirían de peso muy fácilmente o que no absorben correctamente la glucosa. Por ejemplo, en enfermedades de tiroides es la permeabilidad del intestino cambia bastante. Entonces ahí a veces tiene problemas para almacenamiento de glucógeno y por eso hay exceso de tejido adiposo. O sea, esa energía que almaceno con el objetivo de que como el ser humano no comía cada tres horas ni cada cuatro horas durante millones de años, entonces pues uso esa grasa para más adelante. Claro, y eso que estás diciendo, por ejemplo, el glucógeno y la grasa, perdón. Sí, eso que dices de ayuno intermitente es muy bueno, realmente no es una dieta, a que quede claro, el ayuno intermitente no es una dieta, es una herramienta para ingerir alimentos. Es una manera de ingerir alimentos, hay indicaciones para hacerlo, funciona bastante bien. Sí podría decir que a la mayoría de las personas le beneficiaría un ayuno intermitente, pero no a todas. También hay excepciones y hay que consultar a un especialista para hacerlo, al igual que comer cinco veces al día, al igual que, por ejemplo, dejar de comer después de las seis de la tarde. O sea, hay diferentes maneras de consumir los alimentos, pero realmente esto que vamos a revisar ahorita le funciona absolutamente a todos, no importa la dieta que estés haciendo. Ok, claro. O sea, es importante que sepan que los picos de glucosa e insulina, que ahorita vamos a hablar de la insulina, están en cualquier tipo de dieta. En cualquier, pero regreso nada más, retomando el ayuno intermitente, ahora lo vemos como una herramienta, pero en el pasado así era la vida del ser humano. Claro. Por millones de años. Y de broma lo decimos, pero por ejemplo, yo hago ayuno intermitente por mi estilo de vida, o sea, no porque yo quiera hacer un ayuno intermitente. Y luego también hay gente que llega y me dice, no, yo por mi economía, o sea, yo me salto el desayuno, mejor ya como más tarde con mi familia. Entonces hay gente que por su estilo de vida y nivel socioeconómico hace ayuno intermitente aún, ¿sabes? Porque, por ejemplo, yo a veces en las mañanas no, si me despierto muy temprano no me da hambre y luego ya me siento hasta la una, dos de la tarde, ¿no? Entonces ya todo este tiempo estuve en ayuno. Sin planearlo lo hiciste. Sin planearlo lo hice. Entonces, a veces sí me he dado cuenta que he vivido así y mucha gente a mi alrededor así vive sin darse cuenta. Por eso, entonces era la vida normal. Claro, la vida normal. Esta vida moderna que conocemos, que yo sé que para nosotros es un poco difícil porque es la única vida que conocemos, podemos leer que en la historia era de tal forma, pero es la única vida que conocemos, es que a menos que tengas un problema financiero en tu casa, comes varias veces al día, comes muy seguido, desayunas a las 7, 8 de la mañana y luego vuelves a comer a la 1, 2, 3 de la tarde, dependiendo del lugar del mundo y de la cultura, luego vuelves a comer la cena y luego te echas snacks en medio del día. Entonces estás comiendo y comiendo y comiendo y esa es la vida que conocemos. Entonces no hay tiempo de que el cuerpo queme esa energía que almacenó. Ese exceso. Y se empieza a almacenar y almacenar y almacenar más. Exacto. Y antes de almacenar, hay algo súper importante que justamente son los picos de glucosa. Ok, entonces ya vamos a ver. Pero antes del pico de glucosa. Entonces además glucosa es el alimento transformado en energía. Sí, es la principal fuente de energía para nuestro cuerpo. Y si termina en osa, es un azúcar, es carbohidrato. Sí, es un azúcar que nos va a proveer energía de diferentes maneras. La fructosa, por ejemplo, no se puede almacenar en el hígado. Sí provee energía, pero cuando consumimos fructosa y demás, se salta el almacenaje del hígado. Se va directo o músculo o literal tejido adiposo. O sea, la fructosa es peligrosísima. No peligrosa, porque también la necesitamos para otras funciones, pero también hay que saber, conocer el metabolismo para saber en qué situaciones consumirla, cuándo no hay que excedernos y con qué combinarla también es importante. O sea, ahorita regresamos a la fructosa. La lactosa que viene en los lácteos es un azúcar. Claro, y también a veces es imposible saltarnos la lactosa. Es necesaria tenerla también para otras funciones en nuestro cuerpo, pero realmente la fuente de energía principal y la que se estudia y la que realmente está haciendo esos picos de insulina es la glucosa. Claro, ok, perfecto. Entonces, si termina en osa, sé que es un azúcar. Y si estoy en exceso de, entonces ahí es donde probablemente voy a tener algún problema. Sí, podríamos cambiar algunos hábitos que nos ayuden a mejorar. Ok, perfecto. Ahora, hablemos de los, ¿qué son los picos de glucosa? Ya quedamos claros con la glucosa, ¿verdad? Ok, perfecto. Va a haber examen, ¿eh? Ahora, ¿qué son los picos de glucosa? Cada vez que nosotros empezamos a ingerir alimentos en específico, carbohidratos, como se van a romper esos carbohidratos, se va a transformar en glucosa y nuestro cuerpo va a empezar a recibir glucosa en el torrente sanguíneo y eso hace picos de glucosa en el torrente sanguíneo. O sea, si nosotros hiciéramos un análisis y estuviéramos monitoreando todo el tiempo la sangre de nuestro cuerpo, en el momento que empezamos a comer y medimos la glucosa, vemos que de repente es, ¡fum!, sube. Y de repente empieza a bajar. Este mecanismo de que empieza a bajar, ahorita se los vamos a explicar, pero esos picos tan altos, o sea, sin que nosotros, nosotros no podemos evitar que suba la glucosa si estamos comiendo. Eso es de cajón. Pero nosotros sí podemos evitar que el pico no sea tan alto, haciendo diferentes cambios en nuestro estilo de vida. Sí, ahí vienen los hacks que nos vas a dar tips y todo de cómo manejar eso. Exacto, y están comprobados y está padrísimo porque sí es un efecto inmediato que tú alcanzas a ver cuando empiezas a hacerlos.